Compa, agárrenme el volante que ahí vamos a manejar Pero, pero señor, usted es un diputado federal Usted no puede, no debería de manejar Señor, señor, déjeme a mí Espérese, ¡coche! ¡Ahí viene un coche! ¡Señor, un coche! Uf, explosión Ahora sí, ¿qué? Agárrense y córranle, micharres Bueno, si así no fue la historia Más o menos que se las medio interpreté con mis dotes histriónicos Es que sí, mis niños Hoy, hoy vamos a hablar del diputado fugitivo Cipriano Charres, quien tuviera un pasado oscuro con el PAN Ya fue diputado local, luego fue presidente municipal en Ixquimilquiapan Del 2012 al 2016 Ahora bien, este señor para el 2017 se mudó a Morena Con tal, obviamente, de alcanzar un huesito Y pues se llevó la diputación federal Ahora, este distinguido personaje anda en tremendo problemón Porque la madrugada del sábado del 6 de octubre Se vio involucrado en Pues un pequeño accidente en la carretera federal México-Laredo Donde una persona perdió la vida Que viajaba en otro vehículo Ahora El flamante señor diputado de Morena Emitió un comunicado en el que Se le aseguraba que él no iba manejando Que era su chofer Y que tras el percance, pues no, él jamás huyó del lugar Él se acercó para auxiliar a las víctimas Tan se acercó que dijo víctimas en vez de víctima Pero entonces Que le cae la mentira, el elotazo en el hocico Porque este Lord, pues ya le cayó la Morena Un video decidió al que el diputado Sí estaba manejando y que no era su chofer Sino que el chofer lo sacó del camionetón De 785 mil pesotes Mínimo, porque era una super lobo raptor blanca Y se lo llevó del lugar Mientras veía como Iván Fuentes Se calcinaba Dejando viuda Y a unos hijos huérfanos Estos, señores, estos Son los flamantes diputados Que tenemos el día de hoy Unos inconscientes Unos hijos de su Bueno, el asunto es que Para empezar Su hermano, Pascual Charles Pues Es el que asumió la presidencia municipal Después de que la dejara Cipriano ¿Verdad? Ya saben que eso de Heredar El pan nuestro de cada día Pero bueno Pascual dijo que si su hermano Había sido culpable De algún incidente Pues que le cayera la justicia Miren Cuánta congruencia Aunque segurito para Cipriano Pues Pascual es más o menos como Caín Pero bueno Vamos en esto Ahora bien Taras Díaz Sin saber nada Del legislador fugitivo Líderes de Morena Como Mario Delgado Ya le exigieron que aclare lo sucedido Ándale Y también Que asuma la responsabilidad De sus actos También La Procuraduría de Hidalgo Informó que Por ese choque Se le va a Injust Se le va Así Se le va a juzgar Por querellas Por daño A propiedad ajena De los conductores Afectados Y el mismísimo presidente De la comisión de justicia De Morena Dijo que no habría impunidad Si él resultara Con Pues ya saben Culpablillo Y si señores Como decimos En Pues en mi rancho Ya le cayó la morena A Cipriano Todo esto señores Porque Pues este legislador No No es nuevo Esto para los Hidalguenses Este legislador Permítanme Para que estén un poquito Más informados Déjenme les platico Que resulta que ha sido Pues bendecido Por tener la suerte De siempre salir Pues impune O bien librado Para empezar Pues a Cipriano Le gustan los carros buenos Porque fíjense Que cuando Pues era alcalde A don Cipriano Pues le gustaba Andar en un Camaro Coupé blanco Modelo reciente Así Rechinando de limpio Y ese cochecino Pues ese cochecito Significaba Once veces Su salario mensual Como alcalde Porque Él debía de percibir 52 mil Pesotes Se supone Para el 3 de mayo Del 2016 Otro escándalo Lo perseguía Porque al hijo De don Cipriano O sea A Vladimir Vladimir ¿Quién le pone A su hijo Vladimir Bien ruso Que se ve Cipriano Bueno ¿Quién soy yo Para quejarse De los nombres raros ¿Verdad? Pero bueno El asunto Es que a Vladimir Se le ocurrió Andar presumiendo Armas De uso exclusivo Del ejército Y de nomás Estas fotos Salieron en diversos medios Donde andaba Pusando ¿En qué creen? En el Camaro Coupé blanco Sosteniendo una Escopeta Pero también Andaba portando Una pistola Una ametralladora Intratec Guión 9 Entre pues Otros juguetitos Esto Obviamente Jugó un papel Muy importante Porque pues Uriel Martínez Villa Del partido Verde señaló Que pues ya he sabido Por todos Que a don Cipriano Pues le gusta Eso de manejar Grupos de choque Ajá Grupos de choque Bueno Este muchachón Aparte usó Su presidencia municipal En el 2013 Ay no Para ponerle La banda Presidencial Al Cristo De Jalpa Durante una misa En la iglesia De San Miguel Arcángel Y estas fotos Las difundió La mismísima Alcaldía De forma oficial Este Cipriano Neta Ya tiene su lugar Asegurado En el infierno Con el señor De abajo El de más abajo Ese Que anda ya En el fondo Y la siga Al ras Pero Antes de que llegue allá Dejemos Que la justicia De Morena Haga lo suyo Porque este caso Pues es de un Hispanista Que se pintó De Morena A conveniencia Para iniciar Una Transición Democrática Que en realidad Solo implicó El desplazamiento De viejos Cacicazgos Políticos Donde se Enraizan Así Desde el fondo En el poder Queriendo cambiar De partido Pero pues no De costumbre Porque no señores Ellos no aplicaron La de la leona dormida Esas de las mudanzas No, no, no Ellos no sacaron Sus maletas Y no Tampoco Van a cambiar No, no El desplazamiento